Rosa María Cifuentes Rosa María Cifuentes Rosa María Cifuentes circunstantes que celebran sus monerías, pero cuando los circunstantes se alejan, cuando ya nadie se ocupa del mono, cuando ya nadie le da nada, ¿qué hace el mono? Y entonces Ortega dice, comienza a adormitar y después se duerme. ¿Y saben por qué? Porque el mono no tiene una vida interior, no tiene un intus, no tiene una adentrura, o sea, no puede recogerse, no puede ensimismarse, no. Entonces, como depende de lo exterior, si cesa lo exterior en materia de estimulación, entonces también él cesa, ¿no? Bueno, entonces nuestro mundo es ahora por eso monezco, ¿no? Porque dependemos de esta estimulación y entonces desatendemos pues... El interior. Claro. Ok. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente yo tengo una esperanza en el futuro de las parejas heterosexuales, porque así como existe el hombre caótico, pendiente del ego, de las relaciones efímeras, cortas, de un amor reciclado, de un amor hedonista, consumista. También existen algunos profesionales que cada vez están más empeñados en ayudar a la gente a pensar. Así como yo he publicado cómo aman ellos, hay otros colegas, hay otros amigos, que estamos haciendo un esfuerzo porque el hombre trata de mirarse a través de blogs, de páginas particulares. Yo creo que cada cierto tiempo, cada cierto tiempo nace una lumbrera de gente muy particular, ¿no? Estamos próximos además a la era de Acuario, a unos años interesantes, donde creo que van a venir cosas muy, muy interesantes. Y yo creo que a partir de ese esfuerzo colectivo, de ciertos intelectuales, yo creo que se va a poder hacer una lucha. Y que así como existe gente que vive un amor destructivo, también existe gente que va a buscar ayuda y que va a compartir los pasos de su mejoría. Entonces, yo creo que hay de todo. Sin embargo, sí me preocupa, y eso lo digo a la audiencia, me preocupa mucho el futuro de las mujeres y de los papás como progenitores, ¿no? Un segundo, pero antes de pasar a ese tema, que también es muy importante. Estoy recordando que Bruno Bettelheim, el famoso psicoanalista, publicó un libro titulado Con el amor no basta. Ah, por supuesto. Sí, no, pero ese por supuesto no es un por supuesto que está en boca de aquellos que dicen que con el amor basta. No, no basta. Claro. Entonces, habría que también deslindar eso, porque la gente no quiere enterarse de que el amor no es suficiente, ¿no? Entonces... Es importante porque la gente se queda en el amor eufórico, en el amor emoción, y realmente el amor sin cultura. O sea, mientras más ignorante sea la persona a nivel intelectual, a nivel emocional, y no tenga esos momentos de introspección, de autorreflexión, va a ser caótico como individuo y para socializar. Y yo creo que también es un gran reto de fe para una persona que tiene mayor capacidad de amar, tener que tolerar, como dijo usted claramente, a personas estúpidas o estúpidos que se le acercan en el camino. Porque de alguna manera son un reto para la tolerancia, ¿no? Entonces yo creo que también es posible que aumenten las decisiones de los individuos de estar solos o de estar solas, ¿no? Sin que eso sea malo. Yo creo que es una forma de, de alguna manera, tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Esto es el mundo, yo soy consciente de tal situación, pero yo creo que hay gente que está preparada para estar en pareja y hay gente que tiene que aceptar lo que tiene, lo que es y a dónde va. Y como le repetía, lo que a mí me preocupa mucho como educadora, como coach, es el ver el tipo de mujeres que hoy se atreven a ser madres y el ver el tipo de varones que hoy se atreven a ser padres. Tan básicos, tan elementales en el tema emocional sin esfuerzo. Es más, yo me animo a decir qué importante sería que una mujer o un varón pase por un peritaje psicológico antes de darse cuenta si realmente tiene paciencia para tratar a una criatura. He tenido a tantas señoras en consultorio que gritan y destruyen con su tono de voz a su hijo. A tantos padres psicorrígidos, duros, que los humillan por todo lo que vivieron en la infancia, por todos los traumas no sanados, por no haber ido a un psiquiatra. Realmente este tipo de padres, de alguna manera, son los responsables de que se extiende y que aumenten la fobia social, el miedo, la depresión, la ansiedad. Entonces yo creo que arrastra un tema increíble, un tema muy amplio que podríamos hablar horas. A mí lo que realmente me preocupa del futuro es el tema de que aumente la ignorancia emocional, de que algunos profesionales no se animen a escribir, de que algunos profesionales solo estén en su consultorio sin hablar, lo que veníamos hablando en el corte, que no tengan la fuerza para salir, para hablar, para declarar, para publicar, para compadecer. Lo lamentable en el futuro para mí es perder la compasión y si eso ocurre, no solamente la generación que viene van a ser monitos. Yo creo que podrían ocurrir ciclos de mayor violencia, ciclos de mayor abandono en la infancia y lo que viene sería muy triste. Esa es una cosa que yo confío en Dios y que el hombre se vaya dando cuenta de que puede vivir mejor con voluntad. Yo tengo un trabajo, bueno varios, pero un trabajo acerca del hombre urbícola y el hombre armado. El urbícola armado. Porque cuando se habla del uso de armas, siempre se piensa en el urbícola y no se piensa en el campesino, ¿no? En el abriego, ¿no? Porque bueno, ocasionalmente podrá usar un arma de fuego, pero normalmente no. Pero por ejemplo en los Estados Unidos hay más armas de fuego en manos particulares que habitantes, que ya ahora creo que son 350 o 400 millones, entonces imagínate, ¿no? En 350 o 400 millones de armas de fuego, ¿no? Entonces vemos cosas que antes no se veía, ¿no? Que de repente pues en un colegio, ¿no? Un niño se mata pues a media docena o a una docena de compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque llevó un arma, enloqueció y comenzó a disparar, ¿no? Lo que ha ocurrido hace poco con el chico de Charleston, ¿no? Claro. Entonces, siempre se ha dicho que el hombre descubrió las armas. Eso es falso. El asunto fue al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, revelaron quién es realmente el hombre. Un asesino potencial. Que entonces, como ha perdido el instinto y ha tenido, digamos, el advenimiento de la inteligencia superior que supuestamente iba pues a hacer lo que hacía el instinto automáticamente y rígidamente, la inteligencia superior es pues más plástica, más adaptable, ¿no? Pero más lenta. Entonces, ¿qué cosa tiene el hombre para enfrentar una situación violenta o una crisis, ¿no? La reflexión, la voluntad, la inteligencia y todo eso? Pero como dicen los psicólogos de la India, pues la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón. Entonces, con esas armas es mucho más fácil sacar el arma. El uso de armas, que me parece absolutamente fundamental, le permitió al hombre tres cosas que el ser humano nunca había podido hacer. En primer lugar, le permitió matar desde lejos. Antes tenía que matar pues a la fiera que se le acercaba a palazos, ¿no? Con piedras. Si es que le podía o si no huir, ¿no? En segundo lugar, le permitió matar sin ser visto. Eso también muy importante. Y en tercer lugar, y esto me parece lo más terrible, le permitió matar con impunidad emocional. El asesino que tira un misil de un continente a otro y mata a 100.000 personas, no siento el desastre que ocasiona. Absolutamente. Bueno, en el caso de las armas, yo también tengo alguna investigación sobre temas de homicidios. Los crímenes pasionales en el Perú son tan comunes, son pan de cada día. La prensa no difunde todos. Cada día muere una mujer acuchillada por su pareja o un hombre también asesinado por su pareja. Lo que pasa es que los homicidios donde los hombres son las víctimas no se mencionan porque generalmente él es el caótico cuando yo considero que en las relaciones es mucho más compleja la mujer. Ya le voy a traer el próximo libro. Entonces, yo creo que el amor en algún momento puede llegar a la violencia por los celos, por la enfermedad. Y en un país donde hay ignorancia emocional, las historias se repiten de década en década. Pero a propósito de esto, y esto yo lo mencionaba Carmen González en una conversación también, hace algunas décadas era muy raro o de hecho no se hablaba de matricidio. Pero en los últimos años ya hay varios casos de matricidio. Esto nunca había ocurrido aquí. Bueno, en el Perú en el año 64, el diario La Crónica tocó un homicidio que fue en la zona de Breña, de Mateo Salado. Una mujer asesinó a sus cuatro hijos con un veneno de la época. No, pero ese es felicidio. Yo hablo de matricidio. O sea, digamos, los hijos que matan a la madre. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que en este año también, en este año ya que usted lo menciona del matricidio, también se dieron casos que nunca salieron a la luz porque tenían que ver, esos matricidios tenían que ver con hijos de militares, tenían que ver con hijos de personas importantes y la prensa lo tapó. Lo que pasa es que no es que no se dieron, no se difundieron. No se difundieron. Ahora ya con el advenimiento de la prensa sensacionalista, yo recuerdo haber investigado un caso en los años 70 de un chico, de un chico que pertenecía a una iglesia evangélica que asesinó a su papá, a su mamá, los descuartizó y además los emparedó en la pared. O sea, los hizo parte de la pared. Nunca la prensa tocó nada. Y yo lo encontré en un expediente de la policía votado como si se tratase de, no sé, cualquier blog de notas. Entonces, la prensa cuando no se trata de un personaje prominente, no menciona la barbarie. Entonces, para mí eso no es así del todo real. Sí existió. Bien, desgraciadamente el tiempo se ha vencido. De modo que agradecemos la voz y presencia de nuestra distinguida invitada y con ustedes será hasta el programa siguiente. Gracias.